El tiburón rojo sigue nadando contra corriente. Además, no pudieron contar con la presencia en el banquillo de su nuevo entrenador, Juvenal Olmos, debido a que no ha terminado de arreglar sus documentos de trabajo. Al minuto 22, Javier Aquino abrió el marcador tras encontrarse con el balón dentro del área chique y rematar al primer poste. Todo esto después de que el jugador Oaxaquino intentó componer de primera intención un potente disparo de André-Pierre Hignac. Los locales fueron amplios dominadores durante el transcurso de la primera parte, pues generaron peligro constante dentro del área rival. Sin embargo, se fueron al mediotiempo con la mínima ventaja gracias a las oportunas intervenciones de Pedro Galese. Aquino fue uno de los hombres más importantes de la escuadra universitaria, ya que, después de que el portero de los escualos rechazó uno de sus disparos, logró recuperar el balón y muy inteligentemente asistió a Hignac, quien llegó desde atrás para anotar el segundo gol de la noche. Poco tiempo después, el delantero francés aumentó su cuota goleadora con una llamativa chilena. Eduardo Vargas se encargó de cerrar el partido con broche de oro, pues en tiempo de compensación puso cifras definitivas tras aprovechar un nuevo rechace del guardiameta peruano. Tigres dio un gran salto en la tabla general, pues esta victoria le sirvió para colocarse en el octavo lugar con nueve puntos. Mientras que Veracruz seguirá por lo menos una jornada más en el penúltimo lugar con apenas cuatro unidades, superando por muy poco al Atlas. Más noticias en MSN Tigres y sus más recientes pleitos en Liga 1010. Video de mediotiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Los logros de los Alvarado No son por ser hijos de los brazos Psycho Clown, Máximo y la Máscara forman parte de la dinastía de los brazos. Pero les ha costado hacerse de su propio éxito Mediotiempo Cardoso feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa. José Cardoso, técnico de Chivas, aseguró que los jugadores vivían un estrés por jugar en casa, pero que el triunfo ante Necaxa logró sacarlo. Mediotiempo Mediotiempo Chivas fue justo ganador. Marcelo Leaño, el técnico de Necaxa, dijo que dieron un mal partido y pagaron las consecuencias. Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente los logros de los Alvarado No son por ser hijos de los brazos Mediotiempo 2-5 Cardoso feliz porque Chivas sacó el estrés por no ganar en casa. Mediotiempo 1-5 Chivas fue justo ganador. Marcelo Leaño Mediotiempo 1-12 Resumen Chivas 1-0 Necaxa Jornada 6 Mediotiempo 2-44 Derrotas de Pumas han causado psicosis. David Patiño Mediotiempo 2-16 Ganar Y a Pumas no nos hace los mejores. Rafa Puente Mediotiempo 2-18 Béisbol sin fronteras Lo mejor del rey de los deportes Mediotiempo 23-55 En León hacen de todo por un autógrafo americanista Mediotiempo 0-41 No casi perfectas las pruebas del Varencu Mediotiempo 1-29 Alberto El patrón no cumplió con A.A. Mediotiempo 1-58 Se llevaron a cabo primeras pruebas del Varencu Mediotiempo 3-23 El futuro de los mexicanos en el fútbol europeo Mediotiempo 3-29 Todo listo para Triplemania 26 Mediotiempo 2 Tigres mantiene su estilo Esperando ganar puntos Mediotiempo 1-2 Seguido Espera que Gignac se quede mucho tiempo en Tigres Mediotiempo 1-2 Seguido Pizarro B positivo Y volver para los árbitros Mediotiempo 0-54 Siguiente 0-57 ¡Gracias!